Señor, nuestro gran amor, mi amor Señor Vivo cada día, despertarte, ay cuando mi gloria Puedo esperar suficiente a ser, para llenar Mientras tú te amas, todo permanece, ante todo lo que dices Tu palabra fin, para nuestro cuerpo es tu destino Vivo cada día, despertarte, lleno de emoción Su desea, mi interés, mi creencia es por tu madre, me descargará Pronto que no hay nada, el nombre nos ve Y tu corazón será correcto, contigo Nuestro siempre ha sido nuestro amor, mi amor Señor Anhelamos Señor, esperamos Señor, que te anhelamos Anhelamos tu iglesia Señor, anhelamos Señor, ver tu padre Que te anhelamos, tu madre, me descargues Que te anhelamos Señor, que te anhelamos Señor, que te anhelamos Señor, que te anhelamos Para ser tu buen ruso Y esperamos, lleno de emoción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!